Ya se exhibe en redes sociales el primer teaser de la temporada 8 de Game of Thrones, el cual es verdaderamente sorprendente. Entre hielo y fuego se anuncia parte de lo que verá el público seguidor de la serie de televisión. Game of Thrones le ha dado la vuelta al mundo a través de siete temporadas, y seguramente con esta octava sucederá lo mismo. E. Game of Thrones, el primer teaser de la temporada 8 envuelve a Westeros en hielo y fuego. La última temporada de Game of Thrones se estrenará en abril del 2019 en HBO. HBO lanzó el primer teaser para la temporada 8 de Game of Thrones luego de una aparición en el CCXP en Brasil de Maisie Williams y los O.S. Runners David Benioff y D.B. Waze. El nuevo teaser no presenta ninguna escena de la nueva temporada, pero, según reporte en distintos portales de noticias, sí presenta una ilustración simbólica de que tan mal van a estar las cosas para los Siete Reinos en los últimos seis episodios. La octava temporada se estrenará en abril del 2019 y contará con seis episodios cada uno tendrá más de una hora de duración. La temporada final de Game of Thrones es una de las más esperadas del próximo año. En esta nota.